Bueno, este tema nosotros yo creo que más bien llamamos a la sensibilidad del señor prefecto, a la sensibilidad del resto de población incluso a nivel de la provincia diría, porque en realidad yo creo que con todo este sistema de que no hay recursos a nivel de país, un ejemplo, esta es una tasa ya adquirida, un impuesto adquirido que de 10 años incluso, creo que es un modelo que se ha implementado y si es que implementamos haciendo una reforma a las ordenanzas que existen sobre la tasa solidaria, lo mejoraríamos mucho mejor, incluso no se cobraría demasiado, porque algunos dicen que están cobrando demasiado a los carros, entonces en este caso habría que hacer esta reforma que han planteado y ya está hecha más bien en el Conajupare, que se ha hecho algunas observaciones en este caso. Yo creo que en realidad quizás no solo al tema de René Lucero, sino más bien a nivel de provincia hay presidentes de juntas parroquiales que nos hemos reunido a nivel de provincia, ¿por qué? Porque hemos sido autores y gestores de esta tasa solidaria, digo porque cuando hace años estuvimos nosotros también fuimos, conociendo un modelo de otra provincia, si un ejemplo usted va a Tungurahua, encuentra ya vías asfaltadas a las comunidades, a los sectores, ¿no? Entonces, ¿por qué no acá hacer una reforma y ir empezando ya por lo menos un kilómetro de lastrado o algo así, que digo de pavimento también, no? Esa es una de las propuestas en la ordenanza, un ejemplo. Y yo en este sentido voy a ser muy claro y una opinión personal y creo que como gobierno parroquial estamos en esa posición. Mientras el prefecto nos garantice los recursos, yo no tengo el problema de de qué lugar venga, ya sea de la contribución de los vehículos por parte de cada uno de los usuarios, de los dueños, o a su vez si el prefecto nos garantiza dejar un recurso como un gasto ya corriente, un gasto que sea directo hacia las juntas parroquiales, y me garantice el valor, el recurso, estaría yo apoyando a la moción del prefecto. Pero si no hay garantías de que ese recurso se mantenga, entonces, compañeros, yo creo que no podríamos accionar o tomar una decisión diciendo que se retire, y si no tenemos la garantía de que se nos dé. En varios conversatorios que hemos tenido con el prefecto, él nos garantiza el mismo valor, incluso el planteamiento de él es eliminar esa contraparte que nosotros damos, y nos estaría entregando el recurso líquido sin contraparte, y esa contraparte que el gobierno parroquial direccionaba a tasas solidarias estaría realizando obras que ya son competencias exclusivas de nosotros. Porque también hay que tomar en cuenta, la concurrencia nos dan a las juntas parroquiales, pero debería de venir con recursos una concurrencia. No podríamos nosotros seguir apostando, porque a veces para los gobiernos parroquiales ha sido complicado reunir esta contraparte que, de acuerdo a los kilómetros de la parroquia, es un significativo 25% del valor de la tasa solidaria.